Sentimiento Vamos a cantar Como dice, a ver Gracias a mí, en una etapa de mi vida Todo el amor volvió a las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todavía terminaba Tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, como dice Abel Pero no puedo, no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo acercarme a ti Corazón, me tiene dueño Y yo me quedo muy solo aquí Sentimiento Paulita, a ver Seguimos con las palmas, las palmas arriba, a ver Sí A un toque Toda la gente de Gutiérrez también Vamos